¡Hola amigos de Spanish from Spain! Bienvenidos, una vez más, a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hacer el primer vídeo del 2016. Este es nuestro primer vídeo. Bueno, antes que nada, os deseo que tengáis un magnífico año, un magnífico 2016, y que aprendáis mucho español este año. Y como es el primer vídeo del 2016, vamos a hacer un vídeo, vamos a empezar un nuevo tema, y es un tema difícil, un tema que va a necesitar toda vuestra concentración y todos vuestros sentidos, porque vamos a ver el pretérito imperfecto de subjuntivo. El subjuntivo. Ese modo que os resulta tan difícil, que es tan complicado, y que muchos de vosotros tenéis problemas, ¿no? Siempre me mandáis mensajes o me decís que el subjuntivo es muy difícil para aprender y que os cuesta mucho, ¿no? Bueno, ya hemos hecho presente el subjuntivo, vamos a ver el pretérito imperfecto de subjuntivo. Para aquellos que no hayáis visto el presente subjuntivo, lo tenéis aquí en YouTube, en mi canal, así que os lo recomiendo. Primero vamos a ver las conjugaciones. Vamos a ver verbos regulares del pretérito imperfecto de subjuntivo. Tenemos los pronombres yo, tú, él, o ella, nosotras, vosotras, ellas. He utilizado del femenino porque normalmente se utiliza siempre el masculino, ¿no? Así que en este caso yo voy a utilizar el femenino. Y tenemos tres conjugaciones con las tres terminaciones en español, ar, er y ir. Todos los verbos terminan en estas terminaciones, a no ser que sean reflexivos, que utilizarán el SE al final, después de AR, de ER o de IR. Y tenemos en primer lugar el verbo AMAR. La raíz sería AMA. Y el pretérito imperfecto sería DA, AMARA. AMARAS, tú AMARAS, ella AMARA, nosotras AMARAMOS, vosotras AMARÁIS, ellas AMARAN, ¿eh? DA, DAS, DA, DAMOS, DAIS, DAN. Importante. La primera persona del plural, NOSOTRAS o NOSOTROS, siempre lleva acento. En la segunda A, empezando por la izquierda. Segunda A, ¿vale? AMARAMOS, es una palabra esdrújula, ¿eh? Y todas las palabras esdrújulas se acentúan. Bien, pero, esta no es la única, el pretérito imperfecto del subjuntivo es un tiempo verbal especial, porque se conjuga de dos maneras diferentes. Podemos decir, yo AMASE, tú AMASES, ella AMASE, nosotras AMASEMOS, vosotras AMASÉIS, como el número 6, AMASÉIS, y ellas AMASEN. Bueno, y aquí hay otra, surge otra pregunta, que muchos de vosotros hacéis a veces, y es si en Sudamérica se utiliza, ¿cuál de los dos se utilizan? O si se utiliza uno de ellos, o en España, ¿no? También, si utilizamos los dos. Bueno, en España se utiliza indistintamente. Podemos utilizar, puedo decir, yo AMARA, si yo AMARA a esa mujer, o si yo AMASE a esa mujer, por ejemplo. No hay ninguna, se utilizan las dos, no hay ninguna preferencia, no sabría decir cuál es más utilizada. Y el español que se habla en Sudamérica, el castellano que se habla en Sudamérica, en algunos países se utiliza una forma, prevalece, creo, la forma AMARA, con la R, en algunos países, creo que Colombia, por ejemplo, es uno de ellos, o México, ¿eh? No estoy seguro del todo. Y en otros países se utilizan también las dos formas, ¿no? O he leído, he escuchado, que se utilizan las dos formas, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O sea que eso va a depender un poco del lugar, ¿no? En cuestión. Pero, en cualquier caso, es correcto decirlo de las dos maneras, gramaticalmente es correcto. Lo único es que en algunos lugares, pues, puede parecer un poco raro, ¿no? Decir AMASE en lugar de AMARA, pero no hay ningún otro problema, ¿vale? Esto es un verbo con terminación AR, vamos a ver un termo, un verbo con terminación ER, por ejemplo, PERDER. Bueno, pues PERDER, la base sería PERDIÉ, y yo digo PERDIERA o PERDIESE, PERDIERAS o PERDIESES, PERDIERA o PERDIESE, PERDIERAMOS, PERDIÉSEMOS, PERDIERAIS, PERDIERAM, PERDIESE. ¿Vale? La terminación es igual, lo único es que esa E de PERDER se convierte en IE, ¿vale? Todas, ¿eh? Si fuera comer, pues sería COMIERAN, COMIESE, ¿vale? Como veis, primera persona del singular y tercera del singular se conjugan igual, también, con AR y el acento, muy importante, ¿vale? Y, por último, verbo terminado en IR, por ejemplo, ESCRIBIR, y utilizamos la misma base, ESCRIBIÉ, ¿vale? Con esa IE, y volvemos a poner la misma terminación. Escribiera, escribiese, escribieras, escribieses, escribiera, escribiese, ella, nosotras escribiéramos, escribiésemos, vosotras escribierais, 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 vaya hombre, y ellos o ellas escribieran, escribiese, ¿vale? Como veis, es exactamente igual que la segunda, que esta segunda columna, pero vos terminamos en ER y en IR, es igual, porque la E, la I, perdón, se convierte en IE, y luego se pone la terminación. RAM, RAMOS, RAIS, DAN, O, SE, SEMOS, SEIS, SEM, ¿vale? Bueno, pues, eso es todo. Este es el primer vídeo de muchos, de una serie de vídeos sobre el imperfecto del subjuntivo. En los siguientes vídeos veremos verbos irregulares, que hay unos cuantos, es bastante irregular este tiempo verbal, y también más adelante veremos usos, ¿vale? Es, quizás, la parte más complicada para muchos estudiantes de español, ¿no? Saber cuándo, en qué momento, con qué verbos, para decir qué cosas, utilizamos el presente del subjuntivo, el imperfecto del subjuntivo, ¿vale? Bueno, pues, nada, eso es todo, ya sabéis, os deseo que tengáis un 2016 muy feliz, que aprendáis mucho español, no os rindáis, es muy difícil aprender una lengua extranjera, pero es muy gratificante, pues cuando, después de haber trabajado mucho tiempo, somos capaces de mejorar nuestra lengua extranjera y de hablar con fluidez, ya, ¿no? Cuando hemos practicado mucho, realmente es muy gratificante. Y no me enrollo más, eso ha sido todo. Nos vemos, chao.